¿Qué debes saber sobre los contratos de compra y venta de Real Estate? ¿Estás pensando en comprar o vender una propiedad en Florida? Conoce los contratos AS-IS. Este tipo de contrato permite al comprador adquirir una propiedad en su estado actual sin reparaciones del vendedor. Tanto individuos como empresas pueden firmar estos contratos en Florida, cumpliendo con requisitos legales específicos. Se requiere identificación válida y capacidad legal para firmar. Empresas deben presentar documentos corporativos oficiales. El vendedor debe demostrar derecho a vender la propiedad y que está libre de problemas legales no divulgados. El comprador debe tener financiamiento aprobado y pueden necesitar representación legal para completar la transacción. Entender estos contratos permite a compradores y vendedores tomar decisiones informadas y agilizar el proceso de venta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!